¡Cuidado con los codos! ¡Ahí voy! ¡Oigan! ¡Miren todo! ¡Cerveza, gato! ¡Abran la buchaca, pequeños! ¡Oigan! ¡Qué de...! ¡Ah! ¡Burrub! ¡Es que todos juntos a quitárselas ropas! ¡Todos los juntos anímense a quitárselas ropas! ¡Y por qué no! ¡Esta fiesta está comenzando! ¡Deténgan el festejo! ¡Ese niño está ebrio! ¡Qué barbaridad! ¡Ebrio! 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 ¡Muy alberga en el primer minuto de la vida! Oye, Homero, ¿no es tu hijo el que está en el televisor? Noticias de las seis. Niño ebrio en vivo. Bueno, ¿y tú qué me ves? ¿Y tú qué me ves? Inocentes palabras de una criatura ebria. Te diré que vemos, jovencito, a una ciudad enloquecida. Una ciudad cuya conciencia naufragó en un diluvio de cerveza y vomito verde. Voy con Mo por una cerveza. ¡Ya somos dos! ¡No! ¡Nada más de beber! ¡No!